¿Cómo están bandas? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, un espacio dedicado a lo más turbio de la cultura mexicana, lo más extraordinario del fenómeno ovni, los casos paranormales más aterradores, los crímenes y criminales más escandalosos y lo más extraordinario de las conspiraciones. Todo visto desde un punto de vista escéptico, pero sin cerrarle las puertas a lo extraordinario. En este podcast queremos creer, pero tampoco nos vamos a comer todo lo que nos pongan enfrente. Antes de iniciar, déjenme presento, yo soy Adrián Sin Color, y a mi izquierda o derecha me acompaña el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo lo ve, el monstruólogo que también es mausanólogo. Luis Avilés, ¿cómo estás, Manu? Bien, bien, aquí listos para iniciar. Amaneció con mucho frío este día, ¿no? Yo por eso traigo mi... Traes tu poncho. Está bonito, ¿eh? Está bonito, la verdad. Y la verdad es que sí hace frío, pero yo he andado un poquito en friega, y aparte tengo un poquito de cuero doso. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy, Manu? Esta semana vamos a platicar un poco de los nahuales. De los nahuales. ¿No estás hablando de los fanáticos de la América? Yo creí que ibas a decir otra cosa. Ok, ok. Mira, vamos a empezar. En 1622, Antonio de Herrera y Tordesillas publicó un libro llamado Historia General de las Indias Occidentales. Librazo. Donde describe lo siguiente. Muchos años duraron estas supersticiones. El demonio los engañaba y aparecía como león, un tigre o un coyote. Porque de estos animales de rapiña hay muchos en esta provincia. A estos los llamaban nahuales, que era como decir guardadores o compañeros. Y cuando moría el pájaro, también moría el indio que estaba con él. Esto se vio muchas veces y se tenía por cosa verdadera. Genial, genial tema, güey. Los nahuales era uno de los temas que ya queríamos abundar, ¿no? Ya hablamos un poco de los huaychivos, se vienen un poco los skinwalkers, ¿no? Que también, bueno, no sé si los vayas a mencionar un poco ahorita. Ahorita este es, digamos, que un tema un poco general, ¿no? Dentro de lo que es el nahualismo. Ya poco a poco nos vamos a ir adentrando en cada uno, ¿no? Como dices, ya después nos metemos con los huaychivo, bueno, con los brujos huay de, ¿cómo se llama? Del sur de México, los skinwalkers del norte. Del norte, ahorita vamos a centrarnos. Y hay muchísimas entidades, pero ahorita... Oye, la descripción que diste en un principio, ¿no tan bien estará relacionada a esta frase? Híjole, no me acuerdo, no sé si sea de Tizoc, no sé dónde la escuché. Pero es que es la de cuando el tecolote canta, el indio muere. Sí, es básicamente... Está relacionada eso, ¿no? Es de ahí de donde toman eso, ajá. Ok. Primero que lo describe, como te digo, se describe en 1622. Ajá. Ahorita las fechas van a tener un poco... Vamos a ir metiéndonos poco a poco, ¿no? Pero es Antonio Herrera y Tordesillas. Ok. El que dice todo esto y de ahí se empieza a tomar esa idea, ¿no? De que cuando el tecolote canta, el indio muere. Ok. Ok, ok. Entonces, dentro de la cosmovisión mexica, todas las personas al nacer lo hacen con un animal espiritual. Entonces, este animal se llama tonali, el cual se convierte en su guía y protector. Y ambos, al ir creciendo, crean una fuerte conexión, al grado que cuando el humano muere, el tonali también lo hace. Ok. Eso también lo retoman en una película que pintaba como para hacer una saga, pero que no quedó más. La brújula dorada, ¿te acuerdas? La brújula dorada, sí. En esa película es exactamente eso, ¿no? O sea, son personas con un animal espiritual, ¿no? Como que eso es parte mucho de la cultura, bueno, de muchas culturas. Me parece que los indios americanos lo retoman. Los nativos americanos es precisamente, hablan mucho de esto. En Europa también un poco. Y precisamente por eso crean los tótems a partir de esos animales espirituales. Ajá. Entonces, aquí está su versión también, ¿no? Yo siento que el mundo antiguo, el que consideramos el mundo antiguo, estaba más conectado de lo que creemos, porque hay muchas cosas, muchas similitudes. Ya deja tú lo normal, ¿no? Las pirámides que hay en todos lados. Indonesia, México, Sudamérica, África, XYZ, ¿no? Sí, sí, sí. Este, hay muchas... Actualmente, actualmente se está hablando de que posiblemente la cultura olmeca sea una cultura proveniente de África. Es que, mira, la cultura olmeca es la madre, por así decirlo, la madre de las culturas, porque es muchísimo anterior a los aztecas, a los mayas, todo ese pedo, ¿no? Es algo más primigenio, es una cultura súper vasta, interesantísima, con mucho conocimiento, ¿no? Es prácticamente la que dotó de cultura y de misticismo a las demás culturas que le siguieron. Y una de las cosas que más se habla de la cultura son estas cabezas gigantes, ¿no? Que simula, bueno, que muchos historiadores, déjame decirte, me voy a tomar el atrevimiento de decir, muchos investigadores europeos, se les intriga porque son rasgos africanos los que supuestamente se ven en estas grandes caras, ¿no? En estas grandes rocas. Me parece que son como ocho, ¿no? Las que existen realmente. Pero, por otro lado, híjole, la verdad que no, porque hay muchos otros investigadores mexicanos, y no solo mexicanos, sino de la provincia, de la zona, güey, que dicen, no, güey, estos rostros son los nuestros, estos rostros son los míos, ¿no, güey? Este, y hay muchas imágenes de personas de la zona, y hacen el símil con estos rostros tallados, güey, y sí, son muy similares, ¿no? No me quiero meter mucho en este tipo de cosas, güey, pero sí, va muy mucho por ese lado de, este, la visión europea, eurocentrista que hay de la zona, en donde dicen, no, es que estos son rasgos africanos, y, pero, porque los rastros de la gente de la zona, pues, están muy, este, muy escondidos, o muy hechos a un lado, ¿no, güey? Yo creo que más es eso, hechos a un lado, ¿no? ¿Por qué? Entonces, no quisiera yo pensar que esa cultura que mencionas tenga una influencia africana, aunque lo que sí debo de mencionar es que yo estoy convencido, güey, de que en la actualidad estamos mucho, estamos, bueno, aquellos entonces, la humanidad estaba mucho más conectada que lo que creemos hoy en día, ¿no? Sí, eso es un hecho, ¿no? Bueno, eso ya, ya después platicaremos de eso, ¿no? Ajá. Pero hay muchas conexiones entre, ¿cómo se llama? Este, pues, no sé, civilizaciones asiáticas, precisamente aquí con mesoamericanas, pero eso ya, digamos que es otro tema, ¿no? Sí, no, 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 vamos a ver. Incluso, aunque es, es falso el mito de que Quetzalcóatl era un vikingo, sí es completamente verdad que muchos vikingos llegaron aquí antes que los españoles, ¿no? Sí, sí. El mundo estaba mucho, muy conectado, ¿no? Y la isla de Pascua tal vez sea una de las cosas, este, que, que contribuyan más a este mito del mundo conectado, bueno, del antiguo mundo conectado, pero bueno, nos estábamos desviando un poco, estábamos en Nahuales y su similitud con, con este, con muchas otras culturas, ¿no? En la que el ser humano nacía con un animal, con un animal espiritual llamado Tonali, ¿no? Ok. Entonces, en su origen, la gente pensaba que solo los gobernantes podían transformarse en Nahuales, y estos eran protegidos por Tezcatlipoca, que en su origen era, era un jaguar y a veces se podía convertir en coyote. Ok. Por otro lado, Quetzalcoatl, que es la serpiente emplumada, en ocasiones, los mismos sacerdotes o gobernantes de la época, decían que también podía convertirse en una hormiga, al igual que Huitzilopochtli, que era un colibrí. Por eso la delegación Azcapotzalco es una hormiga, ¿no? Es una hormiga, sí. Entonces, la leyenda cuenta que un Nahual, que un Nahual, perdón, podía desprenderse de su piel y transformarse prácticamente en cualquier animal, ¿no? Hay relatos que vienen de la época colonial y que han llegado hasta nuestros días gracias a la, a la tradición oral, en la que cazadores mexicas y españoles contaban que durante la noche habían, habían matado animales que los rondaban, y que al amanecer lo que encontraban era un, este supuesto animal estaba ahí muerto, pero transformado en un hombre. Ok. Entonces, lo que refieren ellos es que los rodaban animales, pero dotados de cierta inteligencia, porque estos no se acercaban, simplemente acechaban. Los españoles al espantarse los mataban y dejaban ahí el cuerpo hasta la mañana para ver qué era. Qué chingos acontecían. Y descubrían que era un hombre que se había transformado. Ok. O que la criatura se había transformado en un, en un hombre. Donde debiera de haber estado el cadáver de un animal, estaba el cadáver de una persona, ¿no? Entonces ya en anteriores, en anteriores ocasiones ya llegamos a platicar nosotros también de una historia que contaba mi papá, ¿no? Que era igual de una bruja que se convirtió en guajolote. Ajá. Que en ocasión la golpean y al otro día cuando ven a la, a la, a la, a la anciana, ya va con un brazo roto, que era lo que le habían dado todo el supuesto guajolote. Ajá, al guajolote. Que le chingaron un, le chingaron un remo al guajolote. Ajá, una alita, sí. Entonces de, entonces existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Ahora, fíjate, es que mira, yo consumo mucha televisión, mano, este, y muchas películas y mucho todo, ¿no? Este, híjole, cada que hablamos de las transformaciones del Nahual, de cómo es, es capaz de desprenderse de su piel para transformarse en algo, híjole, tal vez está muy pop la referencia, pero no estaría de más. ¿Has visto cómo, recuerdas una película muy gachita, muy gachita, pero muy, muy entretenida que se llama Van Helsing, de este, de Wolverine, ¿cómo se llama? De Hugh Jackman, de Kate Buckinsale. Si te acuerdas cómo se transforma el hombre lobo, cómo, esa película está medio gachita, pero he de decir que es la transformación de hombre lobo de las más fenomenales que he visto, porque es, es este, la persona desgarrando su piel y debajo de su piel empieza a surgir el hombre lobo, ¿no? Pero fíjate, de esta hay por lo menos dos, dos historias registradas de cómo se logra esta metamorfosis. Ajá. Una asegura que el brujo simplemente se desprende del cuerpo y es capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente, ¿no? Para poder hacerlo antes debe de dar siete vueltas, o sea, se desprende de su cuerpo, hace como una especie de viaje astral, y cuando su cuerpo queda ahí inerte le debe de dar siete vueltas. Ok. Para después salir, para que sea como una protección para el cuerpo. Bueno, lo debes de dejar protegido de alguna manera, ¿no? Entonces yo creo que algo que refleja un poco esto es, por ejemplo, en Game of Thrones, ¿no? Bran abandona su cuerpo para meterse en un cuervo. Ajá. Entonces esta es una de las explicaciones que dan de cómo los brujos suelen convertirse en nahuales. Ok. No es que se conviertan literalmente en un animal, sino que trasladan su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Fíjate, otra referencia muy pop, güey, pero que lo ilustra a la perfección, güey. Está bueno, está bueno, está bueno. Y hay otra versión que es la que prácticamente todo mundo conocemos, que es la que el nahual se fragmenta. O sea que empieza a desprenderse de partes de su cuerpo, como los ojos, las piernas, brazos, incluso intestinos, para poder alcanzar el tamaño o la forma del animal en el que se quiere convertir. Esa es una de las historias que más hemos escuchado. Entonces, de este modo, si se quiere acabar con el nahual, el mejor método es seguirlo y observar dónde realiza su transformación. Para que una vez que salga, robarle las partes del cuerpo. Que haya dejado. Que haya dejado. Cuando amanece y al no poderse transformar, el nahual muere. Ok. Ah, sí, sí, sí. Entonces, ese ya lo hemos... Eso ya lo habíamos comentado en algún live, me parece. Pero está fenomenal, ¿no? Sí es una buena manera de protegerte de un nahual. Ahora, ¿los nahuales son estrictamente malos? Ahí se supone que hay de dos formas, ¿no? Son descritos de dos maneras, como los benéficos y los malévolos. Aunque los malévolos son los que suelen convertirse en una mayor cantidad de animales. Y una forma de identificar a estos animales, que son animales que actúan de manera extraña. Digamos que su comportamiento es regular, pero hay algo malicioso en ellos. No sé si me explico. Pues, se supone que cuando estos animales te siguen en la oscuridad, o te siguen con la mirada... Te acechan, pues. Te acechan, ajá. Estos son supuestos nahuales que se dedican a lo malévolu. Porque hay que tener en cuenta que, al final de cuentas, la gente que vive en zonas donde hay animales un poco más salvajes, obviamente no en las ciudades, sabe perfectamente que un coyote te puede acechar, sí, pero no eres realmente una presa para el coyote. Así es. Entonces, realmente no te va a atacar, a menos que estés en su territorio, ¿no? O sea, los animales sí te acechan, pero no son tontos los animales, ¿no? O sea, saben perfectamente a quién sí y a quién no. Pero cuando es un animal que te acecha más de lo normal, o que... Es que hay algo, ¿no? O sea, es como cuando vas caminando y sabes que un perro te va a ladrar, pero todavía no te ha hecho nada. Así es. Todavía no te ladra, todavía no te muerde, pero sabes que si sigues caminando por ahí puede pasar algo, ¿no? Yo creo que es algo similar a esa sensación. Esto no está relacionado a los animales que actúan como humanos. No, no, creo que no. Esa es una especie como de creepypasta, diría yo. Estos animales empiezan a tener comportamientos, como tú dices, pero algo muy regular o muy constante, según diferentes fuentes, es que desde que vienes el animal te está observando, pero te está observando a la cara, está buscándote los ojos, está buscando algo. Es algo muy raro. Es algo muy, muy raro. Un animal te ve, pero al instante pierde interés y voltea a ver o no sé. Pero son animales que te están acechando. Sí, claro. Entonces, la referencia más antigua que tenemos aquí de los Nahuales es, como ya lo hemos contado, platicado muchas veces, la obra de Fray Bernardino de Sahagún, que es la historia general de las cosas de la Nueva España. Librazo también. Sí, donde relaciona el oficio de brujo con los Nahuales. Recordemos que en esa época de la Nueva España, los mexicas no tenían la noción de qué era la brujería. Sí, no, ellos solo hacían sus prácticas y punto. Así es. El mote de brujos se los ponen los españoles. Así es. Son los españoles los que ya empiezan a poner ese tema. Es por eso que en México no son brujas, son tlahuelpuchis. El nombre antes de la conquista, por así decirlo, antes de que llegara toda esta desbandada de españoles, era tlahuelpuchis. Son los españoles los que les llaman brujas. Ellas no tienen ni idea de qué eran brujas. Y cuando ya las empiezan a dotar de características negativas. Sí, exacto. Es lo que te digo, de lo que te decías hace rato. Les empiezan a dotar de esas características eurocentristas, ¿no, güey? Ya vinculándolas con el demonio y con el diablo. Cuando aquí ni siquiera existía el demonio. Aquí digamos que los nlahualis y las tlahuelpuchis eran seres o eran personas que se dedicaban a buscar el conocimiento a partir de las plantas, los animales. De la naturaleza, exacto. De la naturaleza, ¿no? Fíjate, hay un ejemplo muy interesante que sucedió apenas en el 2022. Sí. En el 2022 los vecinos de la Colonia Independencia, en Yautepec, Morelos. ¿2022? Se me fue la fecha. 2022, sí. Ahorita vamos a dar un brinco en la historia. Sí, 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 sí. En 2022, en Yautepec, Morelos, los vecinos empezaron a escuchar ruidos extraños, aullidos y una especie de lamento. Varios testigos afirman que eran brujas o seres sobrenaturales como los nlahuales. Esta historia la vas a recordar un poco, ¿no? La gente de la zona los identificaba porque a las 3 de la madrugada se escuchaban lamentos seguidos de relinchos de caballo, gruñidos de marrano, glugluteos de guajolotes y ruidos de otros animales. Ok. Algo muy extraño porque, pues, gente que vive en la zona y sabe qué ruidos hay en su ambiente. Sí, claro. Y aparte, híjole, cuando una persona tiene animales, esos animales no los tiene cerca, no los tiene juntos, ¿no? No tienes un guajolote junto a un caballo, junto a un cerdo. Pues, no, güey, ¿no? Y luego los lamentos. Entonces, los habitantes de Yautepec, para evitar que los nlahuales entraran a sus casas, pintaron cruces blancas en las fachadas de sus puertas y ventanas. Oh, sí, señor. No sé si recuerdas ese caso. Sí, sí, sí. Fue muy sonado principalmente todos aquellos que habitaban en la ribera de los ríos, porque se supone que es como donde fluye el agua, se supone que es un alto conductor y puede, es donde suceden muchos fenómenos paranormales. El agua es conductor, bueno, según esta mística. Entonces, todo esto de pintar las cruces era una especie de protección ante una posible maldición. Ok. No, pero ¿cómo comienza esto en el pueblo? En el pueblo, una vecina vio un perro negro muy grande, que estaba jalando y tirando la ropa que acababa de tender. Era de noche, ¿no? Cuando la mujer le gritó, agarró la escoba y lo empezó a azuzar, agitando la escoba para ahuyentarlo. Entonces, esta criatura se levantó en sus patas traseras, se acercó hacia ella y la atacó soltando un arañazo. Ok. Supuestamente no la lastimó, pero le tiró la escoba. Sí, le tiró el madrazo. Ante esto, la mujer respondió atacándolo, recogiéndole la escoba y golpeando al animal en la cara. El problema es que cuando el animal fue golpeado en la cara, la mujer dice que este animal gritó o lloró como un ser humano y corrió hasta perderse en la oscuridad. Ok. Entonces, luego de esto, los vecinos de Yotepec acudieron con un cura, que fue el que les dijo que pintaran una cruz blanca en las paredes para que el animal no se acercara y que hicieran una pequeña capilla con la Virgen San Judas y Juan Diego. Ok. Fue el que, fue un cura el que les dijo que hicieran todo esto. Ajá. ¿No? Entonces, otra vecina dijo que se oían lamentos, que cerca de los vehículos se escuchaban lamentos y los carros se agitaban, lo que hacía que se activaran las alarmas. Cuando la gente se asomaba y salía a ver, veía a los animales. Pero no solo veía perros, veía guajolotes, veía marranos, veía diferentes animales. Ok. Entonces, la gente desde las ventanas veía esto y veía como el automóvil se agitaba. O sea, bajaban para ver qué estaba pasando y ya no había animales y no había rastro de qué había pasado. Ok. Entonces, esto es lo que empezó a surgir ahí en Yautepec. Y esto te lo menciono, como te digo, brincándonos, porque es uno de los casos más populares que ha sucedido en últimas fechas, digamos en 2022. Hasta las noticias salió, ¿no? Y se hicieron muy virales esas fotos de las casas con cruces blancas. Ajá, incluso el propio Carlos Trejo, ya ves que fue a hacer su supuesta investigación. A una de las 16 mil que tiene. Ajá, sí, sí, sí. Hay otra historia en Mazatlán en los 70's. Ok. Las familias de un pueblo llamado Escuinapa vivían aterradas principalmente en los hogares donde había mujeres con recién nacidos, que acababan de dar a luz, ya que los nahuales buscaban a estos niños recién nacidos para llevárselos. Ok. El temor de las personas cercanas a estas mujeres era tanto que no las dejaban quedarse solas. Alguien estaba siempre al pendiente de ellas por la noche, cuidando que no fuera a pasar algo. Luego de que por todo el municipio se corriera el rumor de que estaba sucediendo esto, se organizó una brigada para ir a cazar y darle muerte al animal, para tratar de terminar con la maldición. En una ocasión, cuando el nahual estaba tratando de meterse a una de las casas que estaban cerca de la orilla del río, otra vez volvemos a eso, los hombres que todas las noches vigilaban lo sorprendieron y le dispararon en una de las piernas, lo cual hizo que sangrara y saliera huyendo rumbo al monte, pero cojeando. Toda la gente, bueno todos estos que habían hecho la brigada, fueron tras de él, fueron a buscarlo y después de varias horas estuvieron siguiendo la sangre que cada vez se volvía como que más abundante y al final terminaron encontrando entre los matorrales a un hombre, pero la curiosidad es que tenía el rostro y el cuerpo de un ser humano, pero las manos seguían siendo las de una bestia, las de un animal, entonces pues todos ahí enfrente rodeando a este ser que poco a poco dejaba las manos, si las patas de bestias se empezaban a convertir en manos humanas, pues pensaron que qué tenían que hacer, entonces lo que hicieron estos cabrones, los pobladores, fue pues terminar con la vida de este, de esta persona. Este hombre animal. Este hombre animal, pues entonces ahí lo, ahí lo remataron. Pues ya está. Curiosamente ya después de que hacen esto, nunca, nunca se supo qué pasó con los niños que desaparecieron, que hubieron muchas desapariciones, por eso se generó todo este movimiento, jamás se supo qué pasó con ellos, pero ya la desaparición de niños y las apariciones de los Nahuales dejaron de presentarse. En la zona. En la zona luego de esta situación. Entonces si te das cuenta luego de todas estas historias y por todo México hay historias similares de la aparición de Nahuales, entonces pues me parece que es algo que podría tildarse de real, ¿no crees? Exactamente seguro de que cuando salga este capítulo la gente nos va a hacer el favor de hacer el comentario y decir, sí, en mi país también pasa, güey. Hay similitudes en todo, en todo este. En todo el mundo. En todo el mundo, pero bueno, ahorita pues nos ven en el continente, ¿no güey? Pero bueno, ya lo mencionamos hace rato, ¿no? Están en el Gabacho, están los King Walker, el Centro y Sudamérica, no sé cómo le llamen. Ahorita te voy a decir como les llaman. Pero por ejemplo, algo muy curioso, es que con las historias que te acabo de contar, no solo tiene que ver con distintos lugares, tiene que ver con distintos tiempos. Oh, sí, claro. Lo cual también desde la época de la colonia hasta los setentas, hasta actualmente. Hasta el 2022, güey. Son historias que trascienden el tiempo y que van perdurando. Pero, fíjate, hay muchas otras cosas que desaparecen, muchos usos y costumbres que vienen y se van, ¿no? La tradición oral se transforma, pero extrañamente este tipo de seres, este tipo de mitología perdura con los años y con los años y la historia no se modifica y no se moderniza, ¿no? Sino que se conserva. Es lo que llama bastante la... me llama mucho la atención. Ahora, no quisiera yo decir que los Nahuales existen, pero definitivamente podrían entrar dentro de... ¿cómo se llamó el capítulo anterior? Fenómenos de alta extrañeza. Sí, sí podría entrar dentro de eso, ¿no? Que son experiencias fuera de lo común con una evidencia palpable, ¿no? Y yo creo que de esto hay mucho. Sí, en internet, principalmente en YouTube, TikTok, te vas a encontrar un montón de videos de supuesta gente convirtiéndose en Nahual, lo cual por lo regular o más bien casi siempre son falsos, porque para realizar estas transformaciones debe de existir un determinado proceso y estos seres jamás lo van a hacer enfrente de alguien, tanto convertirse como dejar de serlo. Aquí en la Ciudad de México, en Milpa Alta, hay una persona, únanse al grupo, ¿quién perdió el podcast? Ahí les vamos a poner los videos de esta persona que dice ser un Nahual y que te habla de todas las transformaciones y todo este tipo de cosas. Y por ejemplo, como ya lo vimos hace rato, hay en todos lados, ¿no? Por ejemplo, para las culturas mayas o para las culturas del sur de México están los Guay, que entre ellos existen diferentes. Ahora te voy a nombrar algunos nada más para poner en contexto, ¿no? Está el Haway Shibalba, que es el hombre que tiene forma de demonio o habla con el demonio. Está el Huay Chak, que es el nigromántico que hace llover. El Huay Chivo, que es un ente humano con cabeza de chivo que enviste a sus víctimas en la noche. Está el Huay Balam, que es el brujo que tiene la forma de un jaguar o que adopta la forma de un jaguar. El Huay Pec, es el hechicero que se convierte en perro. El Huay Mistun, que también puede ser conocido como el Huay Zen, es el que se convierte en gato. El Huay Tamán, que es el que se convierte en carnero. El Huay Cax, que es el que se convierte en gallina acompañado de cien polluelos. Así está muy loco, ¿no? Que te llegan a aturdir a su paso. El Huay Chup, que es un duende lujurioso que se mete a las casas para tener relaciones con las muchachas o muchachos. Y el Huay Chup, LGBTQ. Y el Huay Quequen, que es el cerdo embrujado. Ese es uno de mis favoritos, porque es un cerdote, ¿no? Estos Huays podrían entrar dentro de la categoría de Nahuales, porque son personas que se transforman en animal. Básicamente es un Nahual, nada más que esto es dentro de... La mitología del sur del país, que es otro mundo entero, ¿no? Así es, ya después nos vamos a adentrar en todos ellos. Porque, por ejemplo, esta historia del Huay Chup, está lo de esta señora que decía, ¿no? Que a su casa se metía un duende y le hacía cosas y todo. Ah, voy a ver si busco el clip y lo ponemos, ¿no? El clip lo pones ahí. Es un clip muy gracioso, pero si hacemos un lado lo gracioso que es, cabe perfectamente en la descripción del Huay Chup. Ah, sí, claro. Es muy gracioso, pero como que lo gracioso del clip hace que se nos olvide que, un momento, hay un ser mitológico que impone exactamente en lo que está diciendo la señora. Recuerda lo que dice en el capítulo de la semana pasada de los fenómenos de alta extrañeza. Ah. Allen Hynek dice que dentro de estas cosas que suelen sonar muy divertidas, ridículas, como sea, suele existir un dejo de verdad. Y, por ejemplo, este, como tú mencionas, suena muy gracioso, pero caza perfectamente en la descripción del Huay Chup. Y una descripción que viene de décadas atrás, ¿no? De muchísimo tiempo atrás, así es. Que da la casualidad que la señora, pues, lo narra muy gracioso, pero si te pones a pensar y dices, un momento, hay una leyenda que cabe perfectamente en lo que está diciendo la señora, ¿no? Entonces, que eso también entra dentro de los fenómenos de alta extrañeza. Ojalá podamos poner el clip. Para los huixaricas, que ya hablamos en episodios anteriores, es la comunidad huichol, que simplemente no le gusta que les digan huicholes, son huixaricas. Para ellos existen los mara-akames, que tienen el don de convertirse en diferentes animales y utilizan esta habilidad para defenderse o atacar algún mal. El más importante de todos estos mara-akames está el urahue-teguiyayu, que es el hombre-lobo. Ah, sí, así, literalmente. Literalmente es un hombre-lobo, una persona que se convierte en lobo, pero un lobo antropomorfizado. Ah, o sea, no es completamente lobo. No, se convierte en un animal, se convierte en un hombre-lobo. Ok. Entonces, es el más importante para los huixaricas. Sí, ok, no se transforma de humano a animal-lobo. No, no, no se transforma. Sino que es una mezcla entre los dos, ¿no? Sí, 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 como el hombre-lobo que todos conocemos. Sí, claro. Ah, bueno, sí, el hombre-lobo. Por eso lo puse, porque me pareció muy, muy interesante este. Eso es tan genial, güey, sí. Para los raramuri, ellos tienen el sucuruames y los oiruames, que son hermanos espirituales que pueden transformarse en animales, planta, aire, agua y etcétera. Ok. Y ellos tienen el poder de controlar todos los elementos, incluso los animales. Y estos seres son los que se encargan de hacer curaciones a través de los sueños. Ok. Y solo determinados chamanes pueden tener acceso al conocimiento de estas criaturas y ayudar a curar a la gente. Esto es según los raramuris. Ok. Eso también me parece muy interesante. Y ejemplos hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, como platicabas los Skinwalkers, pero de eso vamos a hacerle un capítulo aparte, porque la historia que lleva a la maldición de los Skinwalkers es muy, muy interesante. Ok. Pero sí se desprende completamente de lo que es el Nahual. Así es. Incluso, no sé si tú recuerdas la caricatura Bravestar. Ah, Bravestar es un Nahual, güey. Bravestar es un Skinwalker. Aquí, es un Skinwalker. Bueno, también es un Nahual. Pues básicamente. Bravestar, sí. El del caballo. La 30-30. El tipo que se parece a Lupe Esparza y su caballo robot. Es dicta, güey. Bravestar es un Skinwalker, güey. Incluso hasta es un indio americano. Bueno, nativo americano, ¿no? Sí, es que nosotros la noción que tenemos de los Skinwalkers es a partir del rancho Skinwalker, que es en el que hay un montón de sucesos ahí en Utah, ¿no? Que hay... Pero el rancho toma el nombre de este ser mitológico, ¿no? De la leyenda de los Skinwalkers, que va mucho más atrás. Ok. Que es a partir de una traición entre los nativos americanos que tienen muchísimo tiempo. Y ya después nos meteremos de lleno con los Skinwalkers. Ajá. Sin embargo, la leyenda de los Nahuales, pues no es ajena a la charlatanería. Ok. Que como ya te he contado yo muchas veces, hay cosas que podemos tomar por ciertas, pero hay otras que se anulan completamente. Ajá. No lo vimos perfectamente, me parece que en el caso de Jonathan Reed. Ajá. ¿No? Ha habido muchas críticas respecto a eso, pero pues todas las pruebas te dicen que... Es que no se sostiene por sí mismo. Ajá, no se sostiene porque el mismo Jonathan Reed te cambia la historia en diferentes ocasiones. Ahora, si también tienes una leyenda y una cultura bastante rica, pues no queda exenta de que la banda la conozca bien y trate de utilizarla para su propio beneficio o nada más pues para dormir a la banda, ¿no? Siempre pasa, en todos lados pasa. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hay un cabrón que se llama Alfonso Orozco. Ajá. Ese cabrón es líder de la secta Rojo Intenso. ¿No? Ya después, vamos a ver si podemos hablar de esa, ¿no? Porque me parece un poco, un poco serio, pero bueno. Entonces, este cabrón le dice a sus seguidores que para convertirse en Nahual hay que comer carne diario, dejar de tomar agua y solo beber Pepsi. ¿Qué? ¿Pero por qué Pepsi, güey? Ya ves cómo también se puede caer en el ridículo en este tipo de situaciones. O sea, ya desde ahí ya lo descartas por completo, ¿no, güey? O sea, para convertirse en el Nahual no le gusta la Coca-Cola. Efectivamente. Sí, está muy ridículo. Aunque, este, fíjate que en Chiapas hay ciertas procesiones religiosas que utilizan la Coca-Cola como medio, ¿no, güey? Que se me hace una pendejada, pero bueno. Pero bueno. Entonces, este cabrón pues saca sus mamadas de Carlos Castaneda. Es que Carlos Castaneda también. Ya también vamos a hablar de él. Saca todos estos de Carlos Castaneda, principalmente del libro Las Enseñanzas de Don Juan. Ajá. Un libro muy, muy hippie, interesante, pero si dices, oh, vamos, viejo. Entonces, aquí en ese libro de Las Enseñanzas de Don Juan, Carlos Castaneda conoce a un indio yaqui llamado Juan Matos. Este Juan Matos se supone que es un diablero que le enseña a Carlos Castaneda las técnicas toltecas para convertirse en Nahual. Y los toltecas no les gustaba la coquita, güey, no les gustaba la Pepsi, güey, este es otro güey. Este cabrón sitúa a los indios yaqui, los indios yaqui son de Sonora, pero los sitúa en Ciudad Juárez y en ninguna de las, de ninguna de las dos son los toltecas. Pues sí, güey. O sea, este highlock de estos... Entonces, estamos hablando de que Carlos Castaneda ni siquiera se tomó, es un cabrón de los sesentas, setentas, que se aprovechaba del desconocimiento de la gente para sacar todas sus cosas, ¿no? Pues para así. Entonces, pues precisamente... Como ahorita los coach de vida, ¿no? Pues precisamente por eso la comunidad científica siempre calificó a Carlos Castaneda como un charlatán, porque este cabrón, sus viajes astrales que él hacía, eran a partir del consumo de peyote, de sapo, de... o sea, no consumía nada, nada sintético. Ajá. Eran puras cosas de la naturaleza, pero era la ayahuasca, el peyote. Alucinógenos, ¿no? Así es. Pero potentísimos. Entonces, pues todo mundo lo criticaba porque, pues este cabrón se inventó la cosmología tolteca, o adaptó la cosmología tolteca para que se adaptara a su narrativa. Ah, sí, como lo hacen miles y miles de personas. Como lo hace Carlos Trejo. Como lo hace History Channel, güey. Sí, sí, claro, claro. Como Giorgio Tzau, Carlos, hay muchísimos cabrones que hacen esto. Y algo que es... que no debemos olvidar es que este güey era muy amigo de Jacobo Grimberg. Carlos Castaneda. Carlos Castaneda. Es el vínculo de Jacobo Grimberg con los problemas. Así es. Con la maña y con el crimen, güey. Así es. No hace mucho, me parece que en el 2016, en el Dead Valley, es donde encontraron a la hija y a la exesposa de Carlos Castaneda en una fosa. Sí, ¿verdad? Con un tiro de gracia. Con un tiro de gracia. Porque Carlos Castaneda estaba hasta las manitas metido en el crimen, güey. Y si me preguntas... Por ahí anda Jacobo. Por ahí anda Jacobo. No lo dudo, cabrón. Bueno, ya le dedicaremos... No porque Jacobo fuera malo. No, sino porque se dejó... Se dejó engatusar por Castaneda. Porque Castaneda era un psicópata de esos que hacen sectas. Sí, efectivamente. Como Jim Jones, güey. Como Carlos Castaneda era un tipo de cuidado, güey. Sí, sí, sí. Incluso ese cabrón por eso lo corrieron de Perú. Por eso terminó aquí en México. Exactamente. Entonces, bueno. Que Perú, como que de repente sí, la gente que no quieren por allá no la manda, ¿no? También pasó con Laura Oso. Pero bueno. Otro güey que también se inventó su propio choro fue Daniel Brinton, un arqueólogo y etnólogo de Estados Unidos. Este cabrón en 1891 realizó la clasificación de las lenguas indígenas de América. Y este cabrón aseguró que los Nahuales eran en realidad una poderosa organización secreta. Con ritos místicos, necrománticos, pero sin el poder de transformarse en animales. O sea, ese güey describe a los Nahuales quitándoles la principal característica de los Nahuales, güey. Sí, sí, sí. O sea, para él los Nahuales son... Los convirtió en mazones. Exactamente lo que te iba a decir. Para ese pinche güero, los Nahuales son mazones. Así es. Y entonces el fin de esta sociedad secreta, según este cabrón, era oponerse al gobierno y la religión de los conquistadores españoles. No, bueno, o sea, ya está completamente pirado, ¿no? O sea, tal vez sí tomó este cierto... Ay, ¿cómo te digo? Este cierto ánimo anti-español de la época. Pero pues es que ya no está describiendo un Nahual, güey, ¿no? Ni siquiera un brujo Nahual ni nada. O sea, él lo que decía es que se juntaban, no en aquel arres, pero en algo parecido, y hacían invocaciones, hacían rituales, hacían sacrificios para tratar de evitar o para oponerse a la religión que los españoles habían traído. Lo cual podría ser, pero... No era en una sociedad secreta. No era ni una sociedad secreta. Y la, como bien dices tú, la mayor característica del Nahual es poderse convertir en un animal. Y este cabrón dice, no, no es cierto, no se pueden convertir en animales. O sea, un gabacho viniendo a... Gentrificándonos a los Nahuales, ¿no? Básicamente. Quería gentrificar a los Nahuales. Sí, güey, qué pedo. Sin embargo, esta teoría ha sido desechada por investigadores posteriores. Investigadores serios como López Osteen. Ajá. Este es un investigador muy, muy serio, señalando que Brinton mezcló diversas tradiciones, expresiones religiosas y folclor, principalmente expresiones religiosas. Sí, claro. Porque recordemos que los católicos son los que le dieron la carga negativa, tanto a los Nahuales como a las Tlahualpuches. A las Tlahualpuches, ajá. ¿No? Metiéndolos dentro de su cosmología, pero cargándolos de una negatividad completa, ¿no? Entonces, este güey introdujo a los Nahuales dentro de la categoría de sectas, ¿no? De sociedades secretas. De sociedades secretas. Es lo más interesante de todo, ¿no, güey? Y además, pues en esa época, pues realmente no existía mucha información acerca de los Nahuales. Ah, sí, claro. Bueno, ahora, a todo esto, no hay que decir que todos los investigadores extranjeros que vienen a hablar sobre la cultura mexicana sean malos, ¿no? Hay muchos buenos, ¿no? Hay muchos buenísimos. Incluso el alemán que logra descifrar los códices, este, o sea, el güey hizo un trabajo increíble y el tipo creo que ni siquiera pisó México, güey, ¿no? O sea. El propio Bernardino desahogó un carret que retoma. Sí, vamos, pues no por ser extranjero ya tu investigación se anula, pero pues sí también llegas como este güero, ¿eh? Y a decir puras mamas. A querer cambiar todo, a querernos explicar a... Ajá, exactamente. Cuando quieres llegar a explicar ese pedo en lugar de desentrañar un misterio, pues está cabrón, ¿no? Por cierto, le voy a dedicar un capítulo tal vez, creo que no es tan largo, tal vez una historia espeluznante, al alemán que descifró los códices. Los códices porque los, o sea, no pisó México para descifrarlos, los descifró desde una biblioteca y él era muy fanático a los gatos y era un científico muy respetado de la época y en ninguna publicación, ninguna, güey, ¿no? Este, de su país natal, en ninguna salía, él siempre pedía que lo fotografían junto a su gato, ¿no? Y al momento de publicar la foto, la foto siempre salía recortada para que no saliera el gato. Todas las publicaciones que hay de ese tipo, mientras vivió, güey, nunca salía su gato y era algo que lo frustraba demasiado porque él quería mucho a su gato, güey, ¿no? Bueno, una vez que descifra los códices y encuentra la manera de, este, bueno, la manera de descifrarlos, hace todo este estudio cabroncísimo para descifrarlos, güey, en México no solo es la primer publicación en el mundo en la que se fotografía a él con su gato, sino que, este, me parece que en Chiapas hay una estatua de él con su gato, güey. Es una historia muy interesante, la voy a traer, pero ahorita me la recordaste, pero vamos, pues, no todo historiador extranjero que viene a hablar de madres de aquí, güey, es malo, pero pues si encuentras un pinche güero que te quiere explicar un pedo que al parecer ni él le entiende, pues ahí es cuando ya entra el conflicto, ¿no, güey? Pues sí, pues eso es todo. Yo el libro que les recomiendo, ese es fácil conseguirlo, es la, ¿cómo se llama? Historia General de las Cosas de la Nueva España, de Fray Bernardino de Sahagún. Es buenísimo, ajá. Porque él no solo te habla de los Nahuales. De hecho, ajá. De las Tlahuelpuchis, de los Kinametsin, a los que se les atribuye, son los gigantes a los que se les atribuye la construcción de las pirámides. Sí, claro que sí. Y muchísimas cosas más que relata o que compila este Bernardino de Sahagún a partir de relatos de los propios habitantes de la, en ese entonces, Nueva España. Ajá, sí, sí, del territorio que después se convertiría en México, güey. Pues estuvo buenísimo, güey. ¿Los Nahuales es algo que realmente me interesaba? Obviamente, obviamente, pues falta muchísima atención, este, información, porque es un tema muy, muy extenso, ¿no? Ya después, yo creo, poco a poco nos iremos adentrando en lo que dice cada persona o cada investigador de los Nahuales. Porque precisamente hay investigadores del Instituto Nacional de Limba, ¿cómo se llama? Ahá. Instituto Nacional de Arqueología e Historia. INA. Sí, el INA, que también hablan acerca de todo esto. Te habla, está el Diccionario Náhuatl Español, que también tiene muchas definiciones. O sea, hay muchísima información que, la verdad, nos faltó aquí, pero por el tiempo, pues vamos a tratar de, poco a poco, irla sacando. Va a haber un Nahuales 2, ¿no? Sí, sí, sí. Si tienen alguna, alguna, alguna duda, algún aporte que quieran hacer, pues ya saben, pueden dejarlo aquí en la descripción. Con eso terminamos el capítulo. No sin antes recordarles que se unan como Testigos Perdidos, aquí abajito está el botón. Se suscriban, activen la campanita, nos sigan en el grupo, ¿cómo se llama? ¿Quién perdió el podcast? El grupo de Facebook. Y sobre todo, les quiero hacer una cordial invitación para que, si eres nuevo en el canal o ya tienes tiempo en el canal, se integren todos los viernes a las 10 de la noche. Hacemos un live en el cual debatimos junto con ustedes, en directo, en vivo, temas variados, ¿no? Los últimos lives se han puesto fenomenales, han sido una verdadera belleza, güey. Cada vez más gente se une, el debate cada vez se pone más sabroso. Y algo que se me hace a mí muy interesante de todo esto es que muchos de los debates los puedes proponer tú, ¿no? Así es. Hemos hecho varios debates de temas que pone la banda. Y si en el transcurso de las semanas aparece en el ojo público un tema interesante, lo vamos a tomar en los debates para eso es, para tener más actual el podcast, ¿no? Nos pasó esta semana, ¿no? Y para escucharlos a todos ustedes. Ajá. Nos pasó esta semana, ¿no? Que íbamos a hablar de otro, el live iba a ser completamente diferente, pero de repente salió esta reunión en el Congreso estadounidense en donde se afirma que hay naves extraterrestres en Estados Unidos, y pues tuvimos que cambiar el live y estuvo fenomenal. Hubo muchas posturas al respecto, hubo muchas teorías muy locas al respecto. Se habló de todo. Les hago una invitación porque se pone buenísimo. Si les gusta nuestro contenido, si les gusta el podcast de cada miércoles, créanme que los viernes no tiene desperdicio porque es una chulada. Y sobre todo, es en vivo, cabrón. O sea, leemos todos los comentarios. Esperemos que lleguemos al punto en el que no podamos leer todos los comentarios, no por mala onda, sino por falta de tiempo y porque somos muchos. Pero mientras se pueda, vamos a estar leyéndolos a todos. Todos, absolutamente todos. Nos despedimos, síganos en Spotify, también estamos ahí, en Spotify, estamos en Amazon Music también, y pues eso fue todo. Se nos acabó el tiempo, pero va a haber segunda vuelta de esto, porque del Nahuales falta hablar demasiado. Nosotros fuimos el Podcast Perdido, nos vemos la próxima semana. Bendigo. Bendigo.